Hoy me levanté con ganas de besarte Mis ojos buscándote por todas partes Mira que intenta de no poder olvidarte Siento que mi corazón le falta una parte Desperté con otra, perdóname se me subió la nota Pero mientras se lo hacía el tiempo corría pensando en tu boca Desperté con otra, perdóname se me subió la nota Pero mientras se lo hacía el tiempo corría pensando en tu boca Pero mientras se lo hacía el tiempo corría pensando en tu boca Pero mientras se lo hacía el tiempo corría pensando en tu boca Tequila, mujer, champaña también, prendieron la unca y ahí me arredé Me dieron las dos, me dieron las tres, eso de nuevo no sé El humo empañó en el ambiente y yo mirándote en la cara Pues ando dañando mi mente y diéndome que la besara Más de y va pero no hay medida Que no te amo porque son mentiras y sigue siendo el amor de mi vida Desperté con otra, perdóname se me subió la nota Pero mientras se lo hacía el tiempo corría pensando en tu boca Desperté con otra, perdóname se me subió la nota Pero mientras se lo hacía el tiempo corría pensando en tu boca Pero mientras se lo hacía el tiempo corría pensando en tu boca Pero mientras se lo hacía el tiempo corría pensando en tu boca Desperté con otra, perdóname se me subió la nota Pero mientras se lo hacía el tiempo corría pensando en tu boca Desperté con otra, perdóname se me subió la nota Pero mientras se lo hacía el tiempo corría pensando en tu boca Pero mientras se lo hacía el tiempo corría pensando en tu boca Pero mientras se lo hacía el tiempo corría pensando en tu boca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!